El concepto de lo que yo entiendo por falta de transparencia, porque no he intentado decir, no he querido decir, y si es así me disculpo, que CESA en concreto esté pecando de falta de transparencia en cuanto a la información que pueda suministrar de las cuestiones contractuales. Cuando hablo de falta de transparencia me refiero a que cuando se difunden las informaciones en ocasiones se hacen mezclando conceptos, y yo no digo que lo haga CESA, quizás lo esté haciendo el gobierno, se confunden conceptos para tratar de justificar lo que luego con los números no sale. Y bueno, un ejemplo lo hemos tenido ahora mismo, cuando un portavoz de esta comisión le ha interpelado sobre el número de molinos y de paneles solares que harían falta para sustituir el gas, pues usted ha entrado al trapo de eso y ha incurrido en una falta de rigor técnico como la de comparar fuentes de calor con fuentes de electricidad, que desde el punto de vista energético no tiene ningún sentido. Eso le puede llevar cualquier día a hacer una fogata con fluorescentes. Entonces yo le pediría que eso no lo intenten confundir, no intenten confundir a la opinión pública porque eso es falta de transparencia. Entonces cuando ustedes dicen que ciertos sistemas van a provocar, o ciertas mejoras tecnológicas van a provocar unos mejores resultados, pues en ocasiones sí y en otras ocasiones no. Y lo importante aquí es realmente los resultados. Y aquí incurre en una contradicción importante porque dice, no podemos avanzar resultados, sino estimaciones. Pero sin embargo a los medios de comunicación sí le pueden avanzar los resultados de que se van a producir 20 veces más gas. Entonces, incluso usted nos ha dicho, los resultados eran muy superiores. Pero si nos ha dicho que no puede avanzar resultados porque no ha hecho la prospección, ¿cómo puede decir que los resultados eran muy superiores? Todo apunta a que pueda ser rentable. Por un lado nos dice, todo apunta a que pueda ser rentable. Y por otro lado dice, hasta que no se haga la prueba no se sabrá el retorno de la inversión. Pues es que usted mismo está incurriendo en las contradicciones flagrantes que llevan a que usted nos ha mostrado una foto, un mapa de la fracturación de la formación. Extremadamente detallada. Donde se ve no solamente la disposición de las fracturas, sino incluso su inclinación. Obviamente si tienen ese grado de detalle conocen perfectamente cuáles son. El tamaño de las fracturas y por lo tanto el volumen de gas que albergan. ¿Por qué no dicen cuál es el volumen de gas para que el señor Otero pueda confirmar sus datos o no? Porque si a los medios de comunicación le dicen que se obtendrá 20 veces más gas, pero aquí no llegan a dar esas cantidades de gas, esos volúmenes de gas, para que simplemente por el precio del gas en el mercado podamos multiplicar y evaluar, como dice la señora López de Ucariz, la rentabilidad de la inversión, es que obviamente ustedes están incurriendo en una falta de transparencia que no tiene nada que ver con colgar el pliego de condiciones en la página web. Ha dicho además, las concesiones de las empresas privadas que se retiraron fue debido a que hubo caída de precios y decidieron retirarse. Y luego nos dice, otra contradicción, nosotros no nos retiramos porque es fracking. Al mercado le da igual que el gas sea de fracking o convencional. El gas tiene un precio en el mercado, se obtenga como se obtenga. Por lo tanto, si esas empresas se retiraron porque preveían hacer con fracking, da lo mismo porque no se retiraron por la cuestión del fracking, se retiraron porque no hay rentabilidad en el gas ahora mismo. Y la última cuestión que también hace referencia a la falta de transparencia o a mezclar las explicaciones. En el pliego de condiciones de la adjudicación de este proyecto se dice, valor estimado del contrato, 27 millones de euros, IVA no incluido. Ustedes nos dicen ahora, hemos abierto las ofertas y tenemos 18 millones. Esos 18 millones son para el contrato, es decir, van a ser 18 millones que van a ir a la empresa contratista o a las empresas contratistas. Si estamos diciendo que parte de los servicios no entran dentro del contrato, que el contratista no tiene que suministrar esos servicios, eso significa que SESA tiene que aportar una cantidad adicional de dinero, esos 18 millones de euros, para cubrir esas partidas que no tiene que afrontar el contratista. Por lo tanto, también aquí nos están dando una información que no es exacta. Y yo lo que me gustaría es que las partidas que yo le he mencionado, que no va a cubrir el contratista, y ya le ha dado la lista desde los servicios de seguridad hasta la obra civil, la ingeniería de superficie, saber si existe una valoración, que sí existe, por lo que me dice usted, colgada en la web, pero que va aparte de estos 18 millones de euros. Me gustaría que me lo confirmase, por favor.